¿Cuáles son algunos hechos muy reconfortantes? Si consigues llegar al aeropuerto sin morir, ya has pasado la parte más mortal del viaje en avión. Tus mascotas te perdonarán si las pisas accidentalmente. Puedo confirmarlo. Mi perro incluso ha superado la etapa del perdón, y ahora busca activamente que lo pisen poniéndose detrás de todos. Acariciar a los animales reduce el cortisol. Nota, esto puede no funcionar si el animal es una anguila eléctrica. Mi pájaro está contento ahora. En Suiza es ilegal tener una sola cobaya. Tienes que tener al menos dos si quieres tener alguna. Las cobayas pueden llegar a sentirse muy solas. Puedo confirmar, recientemente uno de los dos conejillos de indias murió de causas naturales, y el otro le siguió en dos días. Los perros estiman la hora de tu regreso a casa por la cantidad de tu olor que queda en la casa desde tu rutina matutina. Sí, los perros pueden saber la hora por la fuerza de tu olor en tu casa, aprenderán cuando tu olor está en una cierta debilidad que es cuando llegas a casa, y por eso notarás que muchos perros se preparan para que sus dueños lleguen a casa. Está comprobado que si dejas ropa que huele a ti, confundirá al perro y ya no podrá hacerlo. Entiendo lo que dices, pero esto me explica lo de la perra de mi hermana, que se quedó conmigo durante dos semanas, y que llevaba al trabajo todos los días. Dios mío, esa perra tenía un reloj interno. Al cabo de dos o tres días, se acostumbró a salir de la oficina, atravesar el suelo de la tienda y sentarse junto a la puerta exactamente a las cinco y media. Se podía ajustar el reloj según el animal. La verdad es que me molestó bastante, un día un cliente muy bueno estaba a punto de hacer una gran compra. Era la hora de cerrar, así que ambos vimos como la perra cruzaba y se dejaba caer. Entonces el cliente dijo, veo que tu perro me dice que estoy retrasando tu hora de salida. Volveré en otro momento, uno que se me escapó de las manos. Los perros imiten simpáticos estornudos para indicar que están jugando y no peleando. Los caballos bebé hacen algo parecido. Mordisquean los dientes para decir, no me hagas daño, soy pequeño. Las abejas informan a sus amigas sobre buenas flores cercanas bailando. Hay una organización de voluntarios llamada Nadie Muere Solo. Estás en el centro médico de los sagrados corazones, eres un enfermo terminal y necesitas un acompañante. Desde alguien con quien hablar, o simplemente alguien que nos dé la mano. Ellos se asegurarán de que alguien esté ahí para ti. Oh, yo solía ser voluntaria en este programa. Muchos hospitales tienen este programa, y si estás interesado, llama al departamento de voluntarios de tu gran hospital local. El programa identifica a los pacientes que están activamente moribundos, se espera que mueran en 24 horas, y no tienen sedes queridos con ellos. A veces puede ser muy duro, pero es increíblemente gratificante y humilde pasar los últimos momentos de alguien con él. Algunos pacientes son conscientes, otros no responden. He reflexionado mucho sobre mí mismo como resultado del voluntariado. Al fin y al cabo, nada importa excepto las personas que has acogido en tu vida. La población de tigres de la India aumentó de 1.411 en 2006 a 2.967 tigres según el censo de 2018. Según la mejor información disponible, las poblaciones de tigres son estables o están aumentando en la India, Nepal, Bután, Rusia y China. Pero es necesario trabajar mucho más para proteger esta especie si queremos asegurar su futuro en la naturaleza. Lo más probable es que sea una cifra mayor si se tiene en cuenta que solo se cuentan los tigres que decidieron responder al censo. Hay un lugar en Japón llamado Capibaralan donde se puede pasar el rato con las capibaras y verlas relajarse en las aguas termales. A veces a los perros en las películas hay que ponerles colas hechas con gí porque no paran de moverla. Están tan contentos de estar ahí. He oído que en la película Cujo, a los perros actores, más de uno, según he oído, les tuvieron que editar el movimiento de la cola porque el perrito era un buen chico. Las tarántulas tienen a veces pequeñas ranas como mascotas. Las ranas se comen las hormigas y otros insectos que la tarántula no puede matar, que de otro modo se comerían los huevos de la araña. A su vez, la rana obtiene un lugar para vivir y el mejor guardaespaldas que se pueda pedir. La capa de ozono se está reparando a sí misma lentamente. Esto fue lo más reconfortante de todo. Permítanme que lo haga aún más reconfortante. No se está reparando mágicamente por sí solo, se está reparando porque la humanidad se unió y trabajó para solucionar el problema. Los guepardos son animales muy tímidos. Por eso algunos zoológicos les dan perros de apoyo como los de los humanos. Es lo más bonito que hay. La razón principal es que a la visión de los guepardos les gusta hiperconcentrarse. En una multitud como las del zoo, se pondrían ansiosos mirando a cada individuo y tratarían de analizar a cada persona, lo que puede ser muy estresante para ellos. Los perros son muy buenos leyendo grupos y multitudes. Emparejan a un perro con el guepardo para que se apoye emocionalmente. Si el perro está tranquilo, el guepardo confiará en que no hay nada de qué preocuparse por esas multitudes, como evitan que el guepardo mate al perro. Normalmente se introducen a una edad muy temprana y se impregnan mutuamente. Los guepardos tampoco son naturalmente impulsados a matar perros como presa. Un guepardo podría matar a un perro, pero normalmente un guepardo nunca cazaría a un perro en la naturaleza. Si estuviera en su territorio, o si un perro apareciera herido y solo, un guepardo podría ir a por una matanza oportunista, pero esas son circunstancias especiales. La situación más probable que se vería en la naturaleza sería si estuvieran cazando la misma presa y se pelearan ella. La mayoría de los caballitos de mar son monógamos y se aparean de por vida. Los hipocampos jóvenes tienen citas con su futura pareja antes de establecerse y empezar a procrear. También se les puede ver nadando en parejas con las colas unidas. Este verano empezaremos a ver algunas imágenes del YaleWeb. Una presentación de la NASA el 12 de julio. Comienza nuestro siguiente paso en el aprendizaje del universo primitivo. Las nutrias marinas se cogen de la mano cuando duermen para no separarse. Los donantes de sangre suecos reciben un mensaje de texto cada vez que su sangre se utiliza para ayudar a alguien. Los gatos parpadean lentamente para darte besos. Esta es también una forma de hacerse amigo de un gato, si haces parpadeos lentos le estás diciendo que no eres una amenaza, y que podéis confiar el uno en el otro, porque podéis cerrar los ojos alrededor del otro. Hay un tipo de moho que crece en la pata de elefante de Chernobyl. Este moho se alimenta de la radiación, y la radiactividad de la pata de elefante ha disminuido drásticamente desde que el moho empezó a crecer allí. No lo sé, es simplemente reconfortante para mí que el planeta puede sanar no importa lo malo de la cicatriz que dejamos. Las cebras descansan con la cabeza sobre la espalda de la otra para poder vigilar literalmente la espalda de su compañera cebra. Además, parece un abrazo de cebra. A algunos peces les gusta que los acaricien. Cuando crecí, mi padre se aficionó a los peces y a mantener un tanque como pasatiempo. Los peces tienen personalidad. Teníamos un molido dorado que era el jefe del tanque. Intentó proteger a otro pez al que le comieron las aletas y se hundió en el fondo, ahuyentando a cualquier otro pez que se le acercara. Más tarde, descubrimos qué tipo de pez estaba mordiendo las aletas de los otros, así que conseguimos una pantalla y seccionamos los tres que teníamos. Entonces el que empezó a atacar a los otros lo trasladamos a un tanque pequeño con el que empezamos y le quitamos la magia. El pequeño cabrón sobrevivió a todos los demás peces en confinamiento aislado. Culpable de asalto, asesinato, y lo que sea el equivalente de canibalismo que tienen los peces. Suiza ha puesto en marcha el Banco del Tiempo, un programa de asistencia a la tercera edad en el que las personas pueden ofrecerse como voluntarias para cuidar a los ancianos que lo necesiten y, a continuación, el número de horas que dedican a cuidar a los ancianos se deposita en su cuenta individual de la seguridad social. A la larga, cuando el voluntario llega a esa edad en la que necesita ayuda, este banco de tiempo puede ayudarles proporcionándoles servicios basados en el tiempo, que incluyen consultas, cuidado de niños, peluquería, jardinería, clases particulares o cualquier otro trabajo que requiera mucho tiempo, además de ser atendidos por un voluntario. Unos 34 países están intentando aplicar este plan, muy sano y humano. ¿Recuerdas aquella cosa realmente vergonzosa que hiciste? Pues es muy probable que nadie más lo recuerde. Si lo hacen, la vida les dará muchas más experiencias y esa cosa parecerá nada en comparación. Si el 99% de la población mundial te encuentra poco atractivo, todavía hay 78 millones de personas en el mundo que te encuentran atractivo, eso es mucha gente. Hay una isla en Japón poblada solo por conejos. Hay un grupo de moteros llamado Moteros contra el Abuso Infantil que apoyan a las víctimas de abuso de menores en los tribunales mostrándose duros, y dando confianza a los niños para que testifiquen contra sus abusadores. El grupo de mi ciudad también atiende casos de violación. ¿Les llamas o te pones en contacto con ellos en su página de Facebook? Siempre enviarán a alguien o buscarán a alguien que te acompañe. No pudieron enviar a un motero para mí pero un par de abuelas vinieron por ellos. No parecían súper duras pero llevaban la ropa de motorista. Esas abuelas me ayudaron a superar ese infierno, y yo tenía 18 años en ese momento. Siendo un niño pequeño, no habría sido capaz de hacerlo. El 90% de lo que puede matarnos en esta tierra por suerte vive en un lugar lejano llamado Australia. Un gato maúlla solo para que los humanos lo escuchen. Y un perro suena con su dueño cuando duerme. Los cuervos harán saber a otros cuervos si eres una buena persona. Alimentar a un cuervo en tu patio puede convertirse rápidamente en muchos cuervos con el tiempo, ya que el rumor se extiende. Y los cuervos cercanos de tu zona te conocerán como alguien que les gusta. También se sabe que son protectores de ti e incluso te traen regalos. Basta con decir que los cuervos son una de las criaturas más inteligentes del planeta y que están realmente infravalorados. Vi un documental sobre un tipo que alimentaba a los cuervos que visitaban su patio trasero. Los cuervos se hicieron amigos del gato que tenía como mascota, y el gato disfrutaba jugando con los cuervos. Un día el gato, que pasaba parte del día fuera, no volvió a casa. Más tarde, el hombre descubrió que había sido atacado, probablemente por un coyote, y que lo habían matado. Varios días después, los cuervos encontraron el collar del gato y se lo llevaron, dejándolo en la bañera para pájaros del patio trasero, donde a menudo habían dejado pequeños regalos, un coche de juguete, un pasador de niño, etc. Para el hombre. Él lloró al contar esa historia, y yo lloré al escucharla. Me gusta pensar que los cuervos mataron al coyote responsable de la muerte de su amigo y le devolvieron el collar como diciendo, ha sido vengado. Mi ciudad tiene un refugio sin muerte, los animales tienen buenas camas y salen a pasear. La gente viene a leerles. Los gatos están todos juntos en una gran zona con juguetes y un poste para rascarse, la gente viene a acariciarlos. Una vez encontré una mariquita en mi habitación en pleno invierno. Intenté buscar si podía alimentarla de alguna manera, y encontré a un sinfín de personas que se hacían la misma pregunta. El mundo está lleno de personas que tienen la compasión suficiente para alimentar a un bicho solitario en invierno. Mi perra siempre me querrá, no importa lo mal que me vaya en la vida. Aunque pueda ser un poco triste, ella es realmente mi mejor amiga. Tu perro es solo tu perro, pero desde el punto de vista de tu perro tú eres todo su mundo. Le das de comer, le haces compañía, eres la razón por la que va y viene de los lugares de paseo, eres su principal fuente de entretenimiento y juego, etc. Lo eres todo en su vida y te quieren por ello. Cuiden bien a sus mascotas, amigos. Puede que solo formen parte de su vida durante una fracción de la misma, pero usted es toda su existencia, y lo único que realmente tendrá en toda su vida. ¿Cuál es otro hecho reconfortante? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.